¿Está todo bien? ¡Oh! ¡Muchas gracias por preguntar! Soy Betty Buckbrook y no, no estoy bien. Se trata de mi amiga Hazel. ¡Oh! ¡Está en problemas! ¿Hazel? Sí, es una unicornio. Hace años que la conozco. No le gusta salir del bosque, así que la visito todas las semanas para cepillar su crin. Y llevarle algunas cosas sabrosas. ¡Su pelaje es glorioso! La última vez que la vi, fue atacada violentamente por una manada de lobos. Hazel, tan leal como siempre, se interpuso en el camino para protegerme. Y temo que haya salido herida. Lamento oír eso. Quiero ayudarla, pero parece que se escondió. Creo que por miedo. Sé que los alumnos de Hogwarts aprenden a cuidar a los animales. Tal vez podrías encontrar a mi amiga unicornio y ponerla a salvo para que pueda sanar. Estaré al pendiente de su amiga unicornio y la pondré a salvo si la veo. ¡Oh! ¡Eres buena gente! ¡Lo puedo sentir! Pero no te arriesgues demasiado. ¿Sí? No sé exactamente dónde está, pero su hogar se encuentra al norte de Hogsmeade. Aunque hace tiempo que no la cepillo, estoy segura de que debe tener el pelaje más hermoso y brillante de toda la manada. Recuerda, la reconocerás por su pelaje brillante. ¡Qué gusto verte, joven camarada! Es probable que esta mesa de astronomía tenga un mejor uso ya que esté oscuro. ¿Eres tú, Roiland? Hazel debe estar por aquí. ¡Oye! ¡¿Por qué? No. Puedo llevar a Hazel a un vivayo. Debo decirle a Madame Buckbrook que está a salvo. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Madame Buckbrook, encontré a su unicornio, Hazel. ¡Oh, qué alivio! ¿Está bien? ¿Lo estás tú? ¿Tú? ¿Encontraste un lugar seguro para ella? Estamos bien. Conseguí un lugar seguro en Hogwarts. Tienes un corazón bondadoso. Me alegra que puedas cuidarla. Extrañaré a mi querida Pony puntiaguda, pero sé que estará a salvo de los furtivos. ¡Ah! No olvides cepillarla por mí, ¿sí? ¡Cuida bien a Hazel! ¡Azul! 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 ¡Azul!